La planta que ayer cayó En mi jardín lentamente ya creció Cada espacio de la luz que vivimos Todo se transforma, lo verás La hierba que cambiamos de lugar Con el agua crecerá y morirá En los cerros que mirábamos tan lejos Puedo verte a ti corriendo Puedo verte a ti corriendo Puedo verte a ti corriendo Ya no sé lo que mirar Vamos tan lejos Puedo verte a ti Y en los cerros que he mirado vamos tan lejos Puedo verte a ti Y en los cerros que he mirado vamos tan lejos Puedo verte a ti Y en los cerros que he mirado vamos tan lejos Puedo verte a ti corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo